Quien desee comprar una propiedad en el área campestre, quiero contarles que estoy vendiendo esta propiedad en un clima cálido. Se le entrega un lote de 400 metros cuadrados y esta casa que es nueva para estrenar. Es una casa de dos pisos que en total tiene dos habitaciones, todo full terminados. Observen un poco más aquí al detalle. Una sala en campo abierto, al aire libre. Tenemos aquí la cocina con su estufa empotrada, con su extractor, con cajones, con todo, amplia. Tenemos aquí un baño auxiliar de este lado. Aquí está. Tenemos la habitación 1, por decirlo así. Y tenemos aquí el ascenso al segundo piso. Obsérvenlo por este lado. Esta propiedad, vuelvo y digo, casa, malote de 400 metros cuadrados, a un buen precio. Escuchen el precio ahorita al final. Miren la cova principal. Observen por aquí, observen por aquí. Baño privado allá al fondo. 120 millones de pesos. Se le entrega la casa para estrenar de dos pisos y el lote de 400 metros cuadrados en 120 millones de pesos. Y aún así, es negociable. ¿Quién puede negociar? Quien desee marcarle a ese número en pantalla, al propietario. ¿Para qué? Para que puedan negociar directamente con él. Le agradezco a todas las personas que antes de irse a otro video, se toman el tiempo para compartir este video y dejar un buen me gusta. Y no olviden suscribirse a este canal, a esta página.